hola hola chicas como están bienvenidas una vez más a este su canal de moda y tendencias esta vez te presento diferentes looks combinando el color blanco ya sea en blusa te presento varias ideas espero que te puedan servir de inspiración si tú tienes algún evento en especial o simplemente quieres saber cómo puedes combinar el color blanco en diferentes prendas estas son unas excelentes opciones casuales y elegantes espero que te sirvan que te ayuden a combinar mejor tu ropa ten en cuenta también la estación del año para combinar este bonito color aunque el color blanco siempre es combinable y es atemporal debemos saber con qué otros colores podemos combinarlos para lucir bien y tener unos outfits adecuados a mí me encantaron estas ideas espero que a ti también no olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal también puedes dejarme algún comentario respecto al vídeo o qué otro tipo de prendas te gustaría ver y con mucho gusto haré un vídeo sobre sus comentarios o o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.